estoy solo pidiendo el apoyo para mi amiga y yo después yo voy a aceptar las videollamadas en las cuales ustedes podrán verme bella hermosa empoderada no te marco dije no voy a contestar una llamada ahorita hasta que mi amiga tenga los 700 seguidores de lo contrario no contestó ninguna llamada ya digo si ustedes tienen su capricho yo también tengo el mío y lo tengo bien puesto el capricho vale durante mi amiga rossi no llega a los 700 seguidores yo no contestó una llamada y el momento que mi amiga llega a los 60 seguidores cuarto el en vivo y me voy a la llamada listo yo tengo mis exigencias mis amores no les pido nada nada más nada nada más fácil que solo seguirla y listo y no me enojen porque me enojo me sacan la que lleva adentro y no no se lo recomiendo no se lo recomiendo no nadie está siguiendo rossi hay casi 190 personas fuera fácil que todos los no digo mala palabra porque no quiero ser ofensiva pero bueno a los que te siguen bueno y a los que unos coñazos y ni me estén llamando hay este pirulo loco este loco que está poniendo corazones verdes quiere que le van a dar un traca trae los tracas atrás son para nosotras no para ti mi amor los tracas atrás son para rossi para mí no para ti si tú quieres ver acá atrás primero repórtate conmigo ya pero rossi va subiendo lleva 600 44 666 más y ya estamos en la meta bueno pero entonces veo que no esto no se pone bueno digo ahí este sigue llamando hay que se lo voy a poner a que vean nada más pero que vea las mandarinas porque no va a ver estos pelo estos melones eres hermosa gracias mi amor qué lindo como los quiero yo a ellos como los quiero yo a ellos vamos chicos ya sólo faltan que vamos a 48 y es poco más y vamos a las videollamadas listos digo si mi amiga llega a los 700 seguidores yo voy a las videollamadas tú no sigas llamando todo contestar hasta que yo tenga mi amiga con los ok vamos a seguir a rossi vale que les cuesta seguir la 51 faltan 49 más 49 seguidores más y estamos en la meta final eres una chica y nuestros mamá huevo voy a bloquear a estos que me tienen hasta la madre hay si lo soy mi amor vale lo estoy ya si ya les deja de estar chingando más con lo mismo hay qué lindo hay no vamos con el papasate que me está dando regalos lo voy a seguir ahí es un shopping hay no salvadoreño un salvadoreño está en mi en vivo hay papasate un salvadoreño y me envío y me tiró regalos digo digo mira ese tío vino era salvadoreño porque decía 503 ya es salvadoreño el tío wilmer wilter y míralo a mi amor me está siguiendo te sigo pero si después y ay míralo me dio 25 recalos a mi amor a mí me gustan las rosas dame rosas dame rosas papi a mí me gustan las rosas dame regalitos de operarme rosas también soy colombiano hay qué lindo pero si vamos ya cerca rosy rosy ya nos faltan 44 seguidores más y me voy a la videollamada digo porque los tíos que están ahí nos siguen a mi amiga y rompemos el hielo y vamos a la videollamada digo hola mamá sota hola papi cómo estás de dónde eres soy salvadoreña pero yo vivo en eeuu chapín dice hola ok vamos bien vamos bien pero este tío no no te sigan más vale te gustan los colombianos mi amor yo dije que yo quiero representar a mi país con muchas partes de todo el mundo vale pero yo solo estaba con guatemala mexicanos estadounidenses este puertorriqueños y esto es como de nosotros me gustas como eres me me gustas me gusta mucho en serio mi amor mi amor tú me gustas a mí también vivo en usa yo también eres linda o mike en serio y los cubanos no cubanos no aprobado pero yo quiero probar cubanos colombianos venezolanos este de república dominicana no quiero probar de muchos digo la verdad gracias por la rosa mi amor hay qué lindo te estoy siguiendo papi yo te hubiera regalos también con todas en vivo digo o si no te doy algo más bueno como está en youtube como kaylin figueroa soy de ecuador un ecuatoriano guau dice ay mira este chico este chico me fascina mira me está doctor regalo guau el love hay qué lindo 50 rosas digo tacaños buenas señoras dicen buenas serán ok chicos ya sólo faltan 42 seguidores más 42 más pero son tan mamones que no las siguen que digo y eso que no les puse que fueron 50 personas nada más a seguirlo es que yo me enojo vale ya me estoy enojando yo cuando me enojo no me detiene ni el diablo yo no me tiene ni el puto diablo todo yo me enojo bien feo hola tía ay pero no te enoje qué linda mami y dónde estás usted tú eres muy rabiosa dónde está mírate el perro así como todo brujado como que si peleas ay es que bien perra ay mi morena hermosa bien perra como dice no es que yo no soy perra yo soy perrísima mi amor no hay que ser perra hay que ser perrísima eso claro que como es que la tierra no triunfa en la vida de dónde eres yo soy dominicana salvadoreña oh ella tiene como un estilo así como toda me solté el cabello a mí mira como yo he tenido novios puertorriqueños a mí se me ha pegado un poco de puertorriqueño he tenido novios españoles y me ha pegado un poco la española es como yo soy bien universal vale a mí me gusta representar mi país tú lo que eres mundial sí y sí es lo que yo quiero es lo que yo quiero pero no puedo ¿cuál te falta? ya mira yo digo unas cosas ¿cuáles te faltan? me faltan mucho porque yo lo he probado mira soy salvadoreña obvio en el salvador perdí mi mi virtud o sea de allí fui a Guatemala la dicha, la dicha Guatemala México Estados Unidos Puerto Rico ya esto sí pero no creas que ¿no has tenido? ¿no has tenido dominicano? no solo de Puerto Rico vale pero un Puerto Rico tan bueno por Dios que buen trabajo ay no yo estoy enamorada te invito a República Dominicana y te cojas un negro de Zodiac pero un negro me destrozan el alma me destrozan el alma aquí te llega pero no te confundas hay negros que no llegan ni al ombligo ay Dios mío entonces yo estoy virgen puedo decir que estoy virgen todavía porque a mí me ha tocado dicen que hasta que tú no pruebas un negro está virgen virgencita señorita bien malmona yo ay que linda eres te voy a seguir te puedo seguir mi amor sí, claro ay que linda espero que este ay eres linda ya tú me habías visto en videos o solo me agregaste así te puedo agregar esta loca que está aquí déjame escribirle esta loquita no mira te voy a decir una cosa yo debo tener tantos seguidores en la actualidad tengo como 60 mil seguidores pero es por mi locura vale yo digo eso déjame ver como 63 no 63 ok piensas eso pero es mi locura vale porque a la gente lo que le gusta es esto esto es lo que le gusta a la gente es tu locura es tu naturaleza a la gente le gusta lo nacional ya eres lo que soy vale y en persona soy así en mi trabajo ay no los tíos en mi trabajo se vuelven locos porque paso yo y les toco ¿dónde vives? vivo en Illinois ok Estados Unidos sí en Estados Unidos yo vivo en Nueva York cuando tuvimos que lo pobre en Nueva York mmm ya yo nunca he salido yo llegué a Texas estuve en Texas pero en Texas no comí mucha carne comiste mucha carne sí pero no la comiste en Viernes Santo ¿verdad? no mira me voy a quedar pegada está libre está libre de pecado entonces si no la comiste el Viernes Santo está libre de pecado está bien no yo lo hacía en tiempos normales lo hacía en tiempos en Viernes Santo o lo respetaba ya yo respeto eso eso lo respeto seguimos está libre de pecado entonces estás limpia sí yo me quiero es que mira te voy a dar una cosa esto al final cada día cuando yo me muera se lo van a comer los gusanos mejor que lo coman los humanos óyeme me gusta esa frase es que es bien mamona yo a todos le saco una rima a veces a veces cuando ando creativa de lo contrario a veces ando aburrida pero ya que se lo van a comer los gusanos sin tú querer que se lo coman los humanos que tú quieres sí los humanos es mejor me gusta esa frase el esposo mío me pide el divorcio hoy mismo me dice oh ok y me vota no yo le digo a mi amiga tengo una amiga me dice mi amiga ay no me dice yo casi no yo no tengo nada que ver con mi esposo porque mi esposo llega en la noche y cuando llega llega cansado de trabajar ay porque usted no quiere yo en la noche en catarritas húmedas estuviera y lo limpiara estuviera bañándolo verdad lo voy lavando tú vienes con ganas porque quieres mi amor porque yo es falta de creatividad es falta de creatividad es falta de creatividad métete a bañar con él ya incluso yo cuando tengo un novio yo me pongo en cuatro patín duermo por si cualquier cosa él quiere entra entra de reversa con el culito para atrás yo a los tíos ahí le estoy tocando mi abuela dormía y con la mano le estoy chollando el tiburón o no o te levanta de medianoche así él durmiendo muy distraído que él cree que va a dormir la noche entera cuando se despierta con él en la boca tú con él en la boca lo que hago yo es como que le estoy dando un beso cuando abro un ojo así nada más te ve y vas a ir muchachas dándole besos así tú estabas soñando que estabas besando a la perrita le digo yo ay mi amor es que estoy soñando puedo dar un anuncio aquí como dices puedo dar un anuncio aquí me puedo utilizar aquí esta área para dar un anuncio sí claro mi amor ok para las personas que te están siguiendo a ti que están en tu live ahora estoy haciendo un concurso en donde estoy sorteando en primer lugar esto alt fee solamente tienes que participar para que puedas ganar y seguir los pasos en mi último video simplemente eso gracias ok mi amor es que estoy haciendo un concurso porque doy recomendaciones de Chang de esa página y Fashion Nova de ropa que compro y pues le muestro a la gente si vale la pena o no entonces decidí hacer un concurso para oh mira mi amor es que Fashion Nova te envía las cosas pero muy tardado vale porque yo tengo con la aplicación no no mentira mentira a mi me llega lo malo es que me ayuda me ha llegado tarde son 11 días como mucho pero casi siempre en una semana lo tengo y la ropa es muy buena ya yo veo vestidos hermosos ahí y todo porque yo voy a hacerme una liposcultura pronto y voy a quedar así o sea que vas a quedar así mira yo estaba perdiendo mucho peso con con jugos verdes y porque pesaba 200 y picado de libras 210 exactamente en dos meses tres meses perdí como 40 libras wow pero al perder peso mi cuerpo quedó no me gusta como quedó vale te lo muestro dale te muestro mi cuerpo a ti porque eres una mujer hermosa a los tíos esto me mira mi cuerpo bueno se va a estar enseñando ok entonces yo lo que quiero es quitarme todas las te bajas un poquito de aquí y te pones y te la pones en las nalgas mi amor te ves eso quiero entonces en ese momento voy a empezar a comprar vestidos para andar por la calle enseñando todos enseñando no si ya gastaste en ese cuerpo los chicharrones están buenos aquí si las chicharras están buenas te hace un levantamiento solo porque cuando te hacen la cirugía que tu barriga se pone plana entonces ahí si se ve como un poco el decaimiento tienes que hacerte como un levantamiento para que se te vea firme ay no te las enseñe aquí porque me van a bloquear pero están no las enseñe que a mi me bloquearon duré una semana me desbloquearon ahorita fue como a las 6 si subí video no sé ni siquiera sé que video fue porque no enseñé la narga si lo he enseñado por lo menos por lo menos yo digo bueno valió la pena pues enseñé la narga y la gente me vio la narga pero está bien yo me aguanto pero si enseñé la narga ni nada ahí me bloquean no sé por qué ya yo he hecho muchos videos en los videos hago muchas cosas muchos videos están censurados vale pero hay mucha gente yo no sé por qué hacen eso yo digo yo digo si yo subo un video diciendo puedo decirme la palabra aquí verdad si si yo subo un video diciendo mamá para no decirla porque vaya en esta censura y o sea en mis redes yo lo hago para adultos problema de los papás si no atienden a sus hijos de lo que ven por ejemplo ese no es mi problema yo mi hijo no es problema ay que los niños que me importa su papá que lo atienda digo es la verdad mi video mi video es para adultos si un niño no está viendo pues problema de ese niño de sus padres y del niño de sus padres que no lo atienden a mí me siguen niñas porque a mí regularmente cuando me siguen yo siempre los sigo para atrás y me siguen unas niñas que yo las veo bailando y yo en estos días vi una que la se le dividiendo y yo digo ahorita la viola y dicen que por qué la violaron si está incitando digo una cosa yo empecé hace dos meses ok tengo tiktok como un año porque los niños misaizados lo usaban entonces hace dos meses atrás como dos meses atrás yo le dije a un tío oye que necesito yo para poder hacer una transmisión en vivo vino el tío se metió a mi perfil y me dijo necesitas tener mil seguidores y solo tienes cuarenta jajaja me dijo el cerote y yo me quedo así ok pendejo me puse yo me puse unos bikinis que tenía y me puse a hacer videos pendejos a bailar mira sigan a seguidores así a mí me costará lo que pasa que no tengo figura ahora que estoy rebajando porque yo tenía doscientas dieciséis libras y ahora mismo tengo ciento noventa y ocho en un mes rebajé dieciocho libras mi amor pero te digo algo more toma jugos verdes y eso te ayuda perfectamente yo estoy haciendo la dieta keto y eso me está ayudando mucho 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 ya yo me he parado de hacer dieta porque yo quiero engordar un poco porque yo quiero estar quiero mantener ahorita estoy he subido como diez libras porque estaba como sesenta y estoy setenta y pico ahora porque quiero tener grasa a la hora que me van a hacer tú te chequeaste con un doctor ya porque a veces te chequean y tú crees que no estás bien de grasa y realmente sí estás bien cuando tú te chequeas el doctor te dice mira tiene que subir dos libras más tres libras más o tiene que bajar un poquito más para lo que tú te quieras hacer ojalá porque la verdad yo engordar no quiero le tengo un pánico engordar yo tengo una amiga que se hizo la bypass pero se la hizo en México y ella quedó linda eso sí que bajó muchísimo y hasta el culo se le perdió tiene que hacerse la lipo ahora si te vas a la lipo sí porque bajó bajó todo yo creo que quiere ganar más grande el culo con este más grande el culo yo por lo menos vine con culito vine con culito de naturaleza pero el culo mío vino incluido con panza yo no lo vine con panza pero me lo dieron con panza cuando yo era joven cuando estoy hablando hace unos 15 años atrás vale ay que edad tienes tú tú tienes que tener como 33 33 ay no 30 mi amor ya me trabajaste tres más voy a ir cerca 30-33 no era mucho ya ok digo cuando tenía 15 años mi estómago era pacho entonces mi culo se miraba bien pero ahora que tengo panza mi culo se perdió se perdió el cerote y por suerte cuando tú tenías 15 no había mucho de cirugía ni eso pero ahora sí y hay dinero nada más trabajarlo no he ahorrado he estado ahorrando tanto y un tío me dio como 5 mil por un tracatrán y lo tengo ¿cuánto? 5 mil caramba pero ¿dónde están esos tígeres? ¿y dónde están esos hombres? Miami ah yo nunca he viajado a Miami tengo que darme mi vueltica para allá no él vino a verme yo no lo fui a visitar él vino a verme él vino allá a verte coño yo estoy luego me conseguí un tíger que me suelte 5 el tío me ayudó me ayudó con mil primero de ahí me mandó 500 y el viernes me tiró 3 mil cash le hiciste el golpe de la perra vica a ti te ves que tú eres mala no es que mira es una cosa vale en la vida hay que ser inteligente porque de gratis no ya la di de gratis en el pasado y nadie ahora es agradección ahora no ya duraste mucho dándolo de gratis ahora no ya muchos tíos me han dejado tracasar y yo creo que yo empecé no dándolo de gratis empecé que el que se lo ganaba creo que él lo tenía y ahora lo doy de gratis bueno a veces tengo una rabia que no dan ganas ni de dárselo el amor el amor es para los que quieren el amor te hablan de amor los tíos te hablan de amor a veces porque ellos quieren solo un tracas después se olvidan mira yo cuando tenía como 18 años más o menos tengo 26 no mucho y mira que me veo más vieja que tú yo conocí sí yo conocí una persona y él comenzó como a darme cotorra y yo le dije yo lo que te voy a decir mi pana yo lo que quiero es un polvo contigo no me hagan tus palabritas bonitas y una vaina que tú quieres lo mismo que yo un polvo y no queríamos en serio ni él ni yo me dice es más sí eso es lo que yo quiero porque esa maldita cotorra cotorra de cuento que tú me das sí porque dime mira esto es lo que yo quiero y si yo quiero entrar entro y si no no entro nada y ya mira mi tema actualmente es este vale yo desde hace dos años dije porque me estuve con un tío con un americano el hijo de puta me dejó y supuestamente al mes andaba con otra tía y pura pendeja esperé como un año sin hacer nada entonces después dije yo ok no me gusta durar una semana pero que tenga un precio digo ya que lo vas a usar sí así que si me dan me dan unas cuantas monedas no monedas vale monedas le digo a los duros vale a los grandes no monedas papeleta con cincuenta ahí vamos digo con cincuenta cincuenta pesos no doscientos cincuenta mi amor de doscientos cincuenta para arriba sí vale como por cuánto como por cuánto minuto si está bueno si una hora digo pero no yo les hago el tracastral en media hora porque mira una de las cosas que pasa con los tíos esta una vez sale la leche el amor se terminó ay mimito acabó ya entonces mi trabajo es si esa leche sale en cinco minutos mejor el cliente se va mientras más rápido más se va o sea que tú tú le cobras por la avenida no por el tiempo ya y si él se quiere quedar platicando ahí un ratito pues ni modo total pagó la hora digo me dice dice alguien que si soy abierta yo soy abierta porque no tengo ya tapón ahí abajo yo te estoy sacando de tus casillas yo no era así señores y tengo nada más como algunos cinco minutos hablando con ellos y ya yo estoy muy abierta yo no era abierta yo soy muy seria yo soy muy abierta para hablar vale yo digo las cosas eso ni yo misma me lo creo ya yo le digo a los tíos que los tíos que me dicen que me dicen que me dicen y toda la vaina ellos lo que quieren es darme el tracatraco de gratis listo pero no yo no voy a caer en los juegos de los tíos vale yo tengo yo tengo una prima que ella lo da así y le gusta le gusta mucho yo le digo a ella loca cobra por ese polvo o sea a ti te gusta rarrapa ahí cobra dinero pero yo dalo de gratis y no haber ni paja yo le digo mira este polvo cuesta tanto mijo y ya lo hago por disfrutar yo te daría mira dice un tío aquí yo te daría mil dólares por tres minutos en dos centones nada más digo dos tracatraco bien fuerte diez mil ¿quién tú? vale muy mucho muy poquito mi amor muy poquito tiempo por mil me gusta me gusta mucho tu actitud dice uno aquí de veras es que soy bien es que yo como digo quieres que sea chivita putona putona papi ven y depósitame si es que mira claro ven y depósitame yo tengo una cosa mira yo tengo estoy tengo gasto mucho dinero en cosas vale entonces tienes baby ¿verdad? no tienes hijos solo tengo dos ahijados nada más estás así empoderada de verdad van a llegar lejos ya mira yo compartí amiga ay que linda mi amiga mi amiga salguero está aquí entonces yo te digo unas cosas pienso que en la vida si eres si eres inteligente llegas a llegas a buen lado tengo una tengo familia que se han dedicado a eso y ellas están bien wow tienen a su mamá en El Salvador bien bien casa y todo ya es que yo tengo mi casa en El Salvador ok y aquí tengo vivo sola en esta casa pago la renta yo sola tengo mis dos carros uno para trabajar y el otro para salir tú ves tú estás mejor que yo yo privando en serie porque no no o sea no vivo yo no vivo mal yo trabajo bien y estudio pero vivo aquí con mis padres porque mi esposo no vive aquí vive en Santo Domingo no tengo carro todavía pero tú sabes que vivo en Nueva York y en Nueva York tener un carro es tener un estrés encima yo sé porque hay mucho mucho vehículo no hay parqueo o sea es un estrés entonces yo no he decidido comprar carro prefiero comprarlo como cuando decida mudarme y así es mejor me dice un tipo que lo que le deje ver un poco porque es lo que te voy a dejar ver si yo tengo ropa estoy mucho loco ¿te fijaste? ay pero ella le va a enseñar la madre agréame baby ya me van a suspender por vender sí te van a suspender por estar mostrando ahí disimuladamente eso es lo único malo de TikTok sí TikTok está muy fuerte digo está muy fuerte chicos chicos los que están me siguiéndome aquí vayan y sigan a ¿cómo te harías? ¿gen harías? ya 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 mira yo para leer soy bien pendeja mi amor yo lo único que puedo leer bien es el dinero y no hay que leerlo solo cortarlo 58 mucho para allá tan bonito dicen que el dinero no es la felicidad pero está madre uno con dinero puede hacer cualquier cosa digo bueno que el dinero no es la felicidad a mí no me molestaría llorar en un crucero ni de vacaciones en Cancún ni en París a mí no me molestaría llorar para allá dice tía léeme ¿qué pasa mi amor? ni en Louis Vuitton comprando ropa tampoco me molestaría llorar ahí una cosa te digo mira a mí no me gusta gastar en cosas así la verdad no ¿cómo es? a mí no me gusta gastar mi dinero en cosas así no no yo digo porque dicen dicen que el dinero no da la felicidad y yo digo que a mí no me molestaría llorar en un crucero en París o comprando una cartera en Louis Vuitton a mí no me molesta llorar por allá yo lloro donde sea dice mira dice un tío yo tengo tres carros pero de paleta ay de tío ¿cómo de paleta? de paleta no sé que es la que la tragante el tío este eso no gracias ok mira yo hice un reto ahora porque yo este fin de semana quiero darme un tracatrán con alguien pero ellos piensan que es de free no es la invitación que estoy dando porque me la quiero pasar bien el fin de semana pero ellos tienen que pagar todo desde comida el hotel una propina extra yo lo tengo de 18 Jesús nosotras queremos queremos disfrutar no maltratarnos si por dios me mata dice que tiene tres carritos de paletas heladas dice oh vente paleta te va a ir bien ahora en verano llámano en verano a mí dame la otra paleta mi amor a mí me da a mí me da de la que tiene el carrito el carro sí el carro tíramelo el carro tíramelo la que tiene el carrito a mí me da paleta ella quiere la otra la que tú cargas dice pero no sé ok como te digo chica no pues entonces vives en Nueva York Kaylin te gustaría ser mi novia princesa hermosa ay mi amor este depende si puedes pagarme cosas está bien como pagarme seguro de carro este la renta digo las uñas salón la lipo la lipo la lipo por ejemplo que es lo que más necesito me paga la lipo pero no solo la lipo hola dice mira el tío me pone que por qué no leo sus mensajes y me voy a poner lo mismo y yo se los leo y voy a poner lo mismo el tío cuánto crearás el grupo esta noche mi amor un grupo de whatsapp voy a me encanta voy a sacarle me preguntan si soy casada puede decir dice mi amiga salguero que ya te está siguiendo ella es bien linda vale yes thank you por seguirme me agrega claro que sí mi amor si como estás dice hola mami hola qué pasó qué pasó mi amor me llamó mi cuñada hola mami de dónde eres soy sevadoreña pero yo vivo en estados unidos hola dice poncho yo dominicana pero vivo en estados unidos me preguntan que si soy casada si soy casada pero no capada me agrega cuando termine yo soy soltera yo dije soy puta ok en el quien me preguntó que si yo era casada ella es soltera ok ella es soltera vas a crear un grupo en whatsapp suena interesante pero mira yo les digo a ellos mira yo por decirle que soy soltera yo soy puta les digo ay no qué loca qué parte yo estoy en estos delino de mi amor me agrega dice ok mi amor yo los agrego hola mira aquí estaba una tía que estaba poniendo mis corazones pero después la tal como se llama esa chica ganó tantos seguidores y se fue la tía es que parte de estoy en el sur de Illinois hola ah mira